Dinosaurios Nuestro episodio de hoy, el baile del cortejo ¡Branny, ya vine! Hace 60 millones de años... ¡Estoy llorando! ¡Estoy despierto! A las 3 de la mañana ¿Erl? ¿Qué? Vamos, Erl, levántate esta vez, ¿sí? ¿Por qué? Dale de comer ¿Por qué? Porque si no comes, se muere ¿Cuántos hijos más tenemos? Dos ¡Arre, mami! ¡Arre! 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 ¡Muévete, mamita! ¡Muévete! 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 Es medianoche, hijo ¿Por qué no te duermes? No tengo concepto del tiempo, desperté ¿Bailamos? Por favor, hijito Mami necesita dormir No ha dormido desde que empollaste Me gusta estar con la mamá Oh, por eso me despiertas a las 3 de la mañana ¿Sólo para estar conmigo? Sí, bueno, y es que tengo hambre ¡Llena mi boca! ¡Llena mi panza! O Son las 3 de la mañana . Cien por ciento carne Ya está, veamos Dame, mami, dame, dame Tengo hambre, mami, dame Aquí tienes, cielito Aquí está Delicioso Panza gruñe Presión, voy a estallar Voy a estallar Voy a estallar, que voy a estallar ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vaya! Ahora te suplico que te duermas ¡Ey! ¿A caminar? ¿Me vas a pasear? ¡Guau! Eso me gusta Me encanta pasear Me gusta mucho Oye, un momento ¿Tú quieres que me quede... No creo nada No te culpo Voy a hacerlo todas las noches ¡Espawn! ¡Oye! ¡Espawn! Por la copa Espawn! ¡Yub leverage ¡ quickly! uj